Estamos con las compañeras textiles en esta delegación que se conformó para venir al encuentro de trabajadoras. Y trabajadores, contanos Marina, por qué están acá y qué esperan del encuentro. Sí, nosotras desde la gestión obrera textil somos presentes en este encuentro de trabajadores ocupados y desocupados porque en primer lugar nos parece importantísimo la unidad entre ambos sectores ante la difícil situación que estamos atravesando los trabajadores no solamente acá en la provincia sino a nivel nacional con los ajustes, con los tarifazos, con la inflación que aumenta día a día cosa que afecta de lleno a la gestión obrera textil y nos parece importante poder tener estos encuentros para poder tener un plan de lucha, estar organizados y poder enfrentar estos ajustes tanto del gobierno nacional y del FMI. Por eso nos hacemos presentes, nos parece importante que pueda salir de aquí un encuentro nacional de trabajadores y desde ya por el triunfo de todas las luchas. ¿Cómo están ustedes? Sí, nosotras no somos ajenas a la situación que están sufriendo los trabajadores, de hecho el aumento de la inflación a nosotras nos golpea de lleno, una tela que hoy sale un precio a la tarde está otro y así la verdad que no se puede competir. El gobierno provincial no ha cumplido hasta el final el acuerdo que tenía con las obreras textiles pero si hay algo que tenemos que decir es que como nos plantamos en el 2017 nos vamos a seguir plantando en defensa de las gestiones obreras y por el triunfo de todas las luchas. Finalizando el encuentro de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados estamos con Yamila del Polo Obrero. Yamila, ¿qué te pareció el encuentro? Me pareció fantástico igual porque es una manera de debatir en conjunto y unificar nuestra lucha porque la verdad el gobierno está dejando la macana en el país y está muy bueno que nos juntemos entre todas las organizaciones sociales, ATEN, los trabajadores y trabajadoras desocupados y ocupados así que tenemos que salir a luchar y darle para adelante. Me pareció buenísimo el encuentro, que se hagan mucho más. Buenísimo, muchas gracias. Estamos con Carlos, un compañero trabajador de la educación del IFD1 y 14 de Cutralcó. Carlos, ¿qué te pareció el encuentro? La verdad es la primera vez que vengo desde el 2014, 2018 que estoy en Cutralcó y me parecen súper interesantes los lugares, también esto de poder venir de otra provincia y cómo nos abren, porque es una manera de abrirse y digo cómo nos enseñan porque también venimos de un lugar donde no aprendemos a luchar. ¿De dónde sos? De la provincia de Jujuy. He recorrido, he estudiado en Córdoba, pero digo yo esto de qué manera los IFD también tienen que formar en la lucha y me parece súper interesante y es un lugar donde te dan la voz y que es este lugar para venir y decir lo que uno piensa y defender nuestros derechos. Obviamente es un lugar que a veces uno piensa que todos deberían estar acá y creo que también esta manera de poder usar el tema de la información y los medios para invitar a todos y que vengan y sean parte de esto, que acá es donde se está luchando. Buenísimo, muchas gracias. No, vamos.